¿Cómo mejorar el rendimiento de tu ordenador a través de la BIOS? Existen varias formas de mejorar el rendimiento de tu ordenador a través de la BIOS. Ajustar la secuencia de arranque. Puedes cambiar el orden en el que se cargan los dispositivos de almacenamiento para que el sistema se inicie más rápidamente. Ajustar la memoria RAM. Puedes configurar la cantidad de memoria RAM que utiliza tu sistema, y asignar más a las aplicaciones que necesiten más recursos. Overclock del procesador. Si tu procesador tiene margen de sobra, puedes aumentar su velocidad de reloj para mejorar el rendimiento. Tener cuidado al hacer esto, ya que el overclock puede generar sobrecalentamiento y dañar el hardware.